Si nosotros creemos que tenemos que hacer las reformas profundas, recibiendo un país muchísimo más difícil que el que recibimos en el 2015, bueno, vamos a necesitar una fuerza política, con un apoyo político suficiente, porque si no, no va a haber plan de estabilización, no va a haber apertura económica, no va a haber modernización del sistema laboral, si no tenemos realmente un apoyo político para llevarlo a cara. Van a ser todas buenas ideas que después no se van a poder concretar. Esto es lo que nosotros aprendimos de nuestro gobierno, donde tuvimos muchas cosas que nos hubiera gustado avanzar y la verdad no nos alcanzó el apoyo político parlamentario para poder hacer esas reformas. No es que el presidente Macri no quiera hacer una modernización laboral. Estoy de acuerdo y Carlito Uruguay analizaba eso ayer, que es muy interesante, que va a necesitar un bloque de diputados importante que lo acompañen. Está bien, pero antes tiene que ganar la elección, Silvia. Claro. Antes de ganar la elección. Nosotros tenemos que ganar la elección, pero tenemos que ganar la elección sabiendo que nuestras propuestas se van a poder llevar adelante. A nosotros realmente nos preocupa más el 11 de diciembre que la interna, porque además en la interna, digamos, donde van a competir todos los que sean admitidos para competir, va a ganar uno. Y el que gana va a ser acompañado por todo el resto. ¡Suscríbete al canal!